Mi hija se encuentra muy bien, bien cuidado. Yo le agradezco al Radio Stop y a todo lo que me ayudaron porque ahora está muy bien, está muy bien atendida y yo estoy muy contenta también y no tengo palabras para agradecerle a lo que me ayudó. Y vamos a seguir luchando por ella hasta que ella venga acá conmigo. Y ella también está muy contenta, está muy feliz. Me dijo, mami, yo estoy muy contenta, estoy muy bien atendida en la parte de la comida, en la parte donde estamos viviendo, con la limpieza, con todo. Ellos nos atendieron muy bien y yo, mami, estoy contenta. Me dijo, porque yo estoy bien acá y no quiero que vos te preocupes por nada porque un día voy a salir de acá, me dijo. Y mami me dijo, también le agradezco también a don Merele porque él también me ayudó, pero no pudimos nomás hacer rápido las cosas, me dijo. Y a la señora Lina, que tanto te ayudó, mamá del Club Náutico. Y también le agradezco al Canal 9 porque vino y me preguntó algo. Ese para mí es una cosa muy grande. Y le agradezco a ustedes por participar también conmigo en este momento. Y de mi tristeza, que yo estoy así, con esa tristeza de mi familia. Pero Dios es grande, vamos a lograr y vamos al día adelante. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que habló con su hija? Y con mi hija estaba hablando todo el día. Y ella me está agradeciendo demasiado porque tiene una asistencia con la hija y está muy bien. Todos los días estoy hablando con mi hija en el teléfono. Todos los días. Y con el tema del embarazo, ¿cómo está ella? Ella me dijo que está bien porque ayer yo le pregunté a mi hija. ¿Cómo está el bebé? ¿Se siente bien? ¿Se mueve el bebé, mi hija? ¿A vos no te duele nada? No, mami, me dijo. Se mueve muy bien, mamá, mi bebé. Y yo tengo fuerza, mami, me dijo. Yo no estoy enferma, me dijo. Y ya vamos a estar juntos, mami, me dijo. No te preocupes, me dijo. Y yo estoy muy agradecida con ustedes porque ustedes me vinieron. Y me preguntaba porque para mí, mi familia es más grande del mundo para mí. No hay otro. Bueno, ella no tiene ningún tipo de manifestación, ningún tipo de síntoma. No, ningún tipo de síntoma. Como embarazo me dijo, ahora me está diciendo que el alcohol, lo que un poquito le está molestando. Ese por el embarazo, no más. Siempre ella fue así. Y vamos a seguir. Cualquier cosa, yo voy a estar en contacto con ustedes cuando yo necesito. Sí, se puede. Bueno, usted me decía hoy telefónicamente que hubiera deseado estar con ella, digamos. Sí, con la nena. Sí, con su hija. Ya de verdad es posible. Sí, yo si era por mí, yo estaría con ella. Pero cómo yo no puedo ir, porque vos sabés mismo cómo es. La pandemia no voy a poder pasar. No me va a dejar nadie a verle ahí a ella. ¿Por qué voy ahí? Y entonces yo tengo que aguantar y tengo que pedirle a Dios que me dé a las fuerzas y a ellos. Y a todo lo que me está ayudando, ¿viste? Y yo le agradezco mucho a ustedes por mi parte. Por venir y preguntarme. Porque para mí eso es la cosa que es más grande de mi parte de mi familia. Y yo le agradezco.